Música 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 Mi vida cuando voy a Cúico Mi vida se me aleja el corazón por el romperán Mi vida se me aleja el corazón por el romperán Mi vida fue recuerdo aquella tierra Mi vida lo mejor de mi nación por el romperán Mi vida cuando voy a Cúico por el romperán Mi vida cuando voy a Cúico por el romperán Mi vida cuando voy a Cúico por el romperán Música Música ¿Quién le gusta el paraíso, compadre? ¿Quién le gusta el paraíso? Música Siempre pensando en los chiquillos Más rico pescado que yo Música 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 El capuño que me dicen rosa, rosa Música Música Por ella, por ella, si es una la flor, por otro amor, rosa, rosa. Con sabor, con sabor a Botepey. ¡Ah, sí! Calientito el Botepey, allá va a gritar, grita con mucho salero. Le llega a humear el canasto, caramba, a pesar, a pesar del aguacero. Allá va caliente, calientito el Botepey. ¡Va recorriendo calle con su fregón! Con el fiel compañero, allá va con su falón. ¡Va recorriendo calle, allá va con su fregón! Y es tu farola y sí, venta más buena, me queda poco mote, caramba y un cauevela. ¡Ah, será, va a querer! Calientito el Botepey. ¡Ah, sí! ¡Ah, eso se ve! Calientito el Botepey. Música Allá viene Calafien también Riñihue Son lagos, son lagos no menos bellos Allá va, allá viene como el gran lago Yengihue Allá va, allá viene Pirihue y Copantilbulli Todos los santos tienen allá va verde esperanza El que bebe de sus aguas Allá va, todo lo alcanza Allá va, allá viene Allá va, verde esperanza Todo lo alcanza, sí Allá va, allá va Lago Lupanco Que está cerca de Poyeruel Allá va, lejos del rango Al lago Villarrica Allá va, allá va, costa más rica Allá va, allá va, allá va Allá va, allá va, allá va Allá va, allá va, allá va, allá va Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Le pegaron su puñete al guatorno y llorar Cortársela de encachado, comadre Lola Lo dejaron para historia al guatorno y llorar En el rodeo en los antes, comadre Lola Combo que se perdía, lo recibía el guatorno y llorar Peleando con interés abajo las mesas, comadre Lola Combo que se perdía, lo recibía el guatorno y llorar Bajo la mesa, sí, como el trabajo el guatorno y llorar El otro gallo arriba y el corto abajo, comadre Lola Quedó como pecerola, comadre Lola, el guatorno y llorar ¿Qué pasa con la camisla Lola, Mario? Dice que se la tuvieron robando, compadre, pero cantando la esforzada ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Vamos, Carlos! La carni, la carmista del olor Un suyoro, un suyoro se la robó Un suyoro, un suyoro se la robó La carni, la carni, la carmisa apareció Pero la, pero la Lolita no La carni, la carmisa de la Lolo Ay, la carmisa de la Lola, caramba, no tiene dueño La carmisa de la Lola, caramba, ya fue yo, fue yo No tiene dueño, sí, caramba, que habrá pasado, por culpa de la camisa, caramba, se ha resfriado. Él ponció la camisa, caramba, muestra la risa. ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre apianado, ay sí, allá va, ay precioso Hay por aquí, hay por allá, allá va, al caraboso Mono pantaminero, allá va, allá va, corre el sombrero La rosa, la rosa con el cabello, hicieron con juramento La rosa, la rosa con el cabello, mi vida hicieron, hicieron un juramento Mi vida hicieron, hicieron un juramento Mi vida y pusieron, y pusieron de testigo Mi vida a un jaspín, a un jaspín y a un pensamiento Mi vida la rosa, la rosa con el cabello No me tires con rosa, ay, allá va, que tiene espina Tírame con violeta, ay, allá va, que son matina No me tires con rosa, ay, allá va, que tiene espina Que son matina, sí, allá va, allá va, rosa con Dalia ¿Dónde irá, dónde irá, mi negrita, ay, allá va, que yo no vaya Anda, anda, rosa con Dalia Ay, allá va, que yo no vaya Y allá va, allá va, que yo no vaya